Eso no pega, ni con cola ni con colete Eso no pega, ni con cola ni con colete Esto no pega, mi hermano, ni con cola ni con colete Y coño, ya me lo dijo, que me ha buscado un paquete Eso no pega, ni con cola ni con colete Eso no pega, ni con cola ni con colete Cholo, Cholo, está guindando La gente lo está mirando Ay, si Cholo se cayera La gente se lo comiera Pero mira, eso no pega Ni con cola ni con colete Eso no pega, ni con cola ni con colete Ahí va Cocolete, 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 Cocolete Mi canción ya no está en da Caballero, se lo digo Que me ha buscado un paquete Mira, no, 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 no pega nada mi canción Cocolete, 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 Cocolete Oye, mira, ni con cola ni con colete Que yo no pego una Tremendo, tremendo paquete ¡Ah! Piring, piring, piring Eso no pega Ni con cola ni con colete Eso no pega Ni con cola ni con colete Entre Cholo y Chingalín Mataron una novilla Cholo se comió la carne Y Chingalín las costillas Pero mira pa' allá Eso no pega Ni con cola ni con colete Eso no pega Ni con cola ni con colete Con cola y con colete Sabroso, eh Allá va caballero Agarrado Ah, vaya Allá va caballero Allá va caballero ¡Ay, va caballero!